Planeta Trópica Sher por Paulino Rosenbaum Principios de la fe judía, 90 segundos sobre la Shonara, chisme En el Shulchan Aruch, el código de leyes judías, tenemos leyes para ayudar a sujetar la lengua. Según la ley judía, está prohibido hablar de la vida de los demás, incluso si es para decir la verdad. También está prohibido hablar bien de los demás a las personas que les desagradan. Está prohibido decir cosas que indirectamente son la Shonara, tales como, vaya, ¿cómo hizo para comprar un coche tan elegante? Está prohibido decir mentiras sobre los demás y difundir chismes. Es un mandamiento en la Torah, Regi Lut. Está prohibido vengarse de los demás, así como no ayudar a alguien que nos negó su ayuda. La Shonara sobre Medinat Israel, el Estado de Israel, equivale a la Shonara sobre Eret Israel, la Tierra de Israel. No hay diferencia. Si, en lugar de vengarse de alguien, invertimos este esfuerzo en mejorar nuestro carácter, esa será nuestra mejor venganza. El otro se va a avergonzar de haberse aprovechado de una persona decente. Nuestros sabios dicen, la lengua fue creada blanda y recostada para ser más fácil de controlar. Ah, ¿qué vas a hacer? Narración Paulino Rosimo.